Como les comentaba, soy el coordinador de cultura municipal de Copaña, ya llevo dos años en cargo frente a los procesos culturales del municipio. La idea de mi participación en el día de hoy es una brevoca sobre lo que ha sido la visa cultural en la ciudad. Una ciudad que a pesar de tener una imagen ante el país de ser la ciudad culta de Colombia, de ser una ciudad que siempre ha tenido un compromiso frontal con los procesos de cultura, hay que dejarlo claro, es que en realidad esa imagen se cae por su propio peso. La ciudad ha tenido que luchar ingentemente en los últimos 10 años para fortalecer los procesos de cultura desde el ámbito de la administración local. Yo llevo 10 años vinculado con la alcaldía de Copaña, comencé siendo director del Museo Legret, que es el Museo de Arte Moderno, cuando estaba en quinto semestre de historia aquí en la Universidad de Cauca. Y cuando yo ingresé al proceso de dirección del museo, en ese momento el Museo Legret, que es un museo significativo por poseer una colección de arte iberoamericano bastante importante a nivel del suero occidente del país, estaba en ruinas. Era un museo que a pesar del potencial que tenía, estaba subestimado y se necesitaba pues que desde la administración municipal se piloteara el proceso de recuperación de ese espacio. En ese entonces ni siquiera las condiciones institucionales de la administración estaban dadas. Hace 10 años no existía la Secretaría del Deporte y la Cultura como se conoce hoy. Teníamos la Secretaría de Educación, Cultura y Deporte, en donde la cultura era lo más pequeño y lo que tenía el menor presupuesto para operar pues a nivel institucional. Después ya en el cambio de administración aparece ya la idea pues de que surja una Secretaría enfocada a los dos procesos centrales, que es Secretaría del Deporte y la Cultura. Y gracias a eso, el Museo Legret se beneficia con las iniciativas que como director en esa época me correspondió a mí pues liderar, sobre todo para luchar por recuperar el inmueble, un inmueble en 1781, muy similar a esos inmuebles del sector histórico, aunque es una casa de una sola planta. Y pues había sufrido muchas afectaciones en los últimos 30 años pues porque el museo en el año 85 comienza a operar como tal y se necesitaba que hubiera un motor dentro de la administración para garantizar que ese museo pueda recuperarse. El primer empujón fue que hubiese una Secretaría de Deporte y la Cultura para que la cultura con un presupuesto ya medianamente o considerablemente grande, poder comenzar a aportarle al fortalecimiento del museo. Pero sobre la pregunta, y sobre eso es mi chaval de realidad, o sea, ¿cómo hace un sensor cultural para sobreponerse a todas las dificultades que entraña a hacer gestión desde la institucionalidad? La institucionalidad con todos los paradigmas que tiene, con todo el ritualismo que encierra mover los presupuestos, garantizar que las cosas se den como el sensor cultural las aspira o las proyecta ejecutar, pues es un gran reto, ¿no? Y el primer reto que tuve como director del Museo Negrete fue perder el miedo a la institución, porque siempre tenía temor a presentar proyectos y los rechazaban una y otra vez, una y otra vez mientras el Museo Negrete se estaba cayendo. Paralelo a ese proceso de fortalecimiento institucional que les decía, el surgimiento de la Secretaría de Deporte y la Cultura en el año 2012, se comienzan a presentar proyectos, cinco proyectos consecutivos para lograr la recuperación inicial del museo con su colección. La primera fuente de financiación que tuvimos, que se logró identificar en ese momento, fue esta fuente de recursos IVA. Todo lo que se obtiene o se recauda por consumo de teleofonía celular en Colombia, es destinado la mitad al deporte y la mitad a la cultura. Y una parte de ese 100% de cultura, el 50% a la recuperación del patrimonio cultural. El temor de uno como gestor cultural es que uno no hable, pues el metalinguaje o esos códigos que manejan quienes proyectan las aplicaciones de proyectos, pues para poder garantizar que eso sea exitoso o no. ¿Cómo se aprende? O sea, es ensayo y error. No debería ser así, pero el ámbito de la gestión cultural se forma desde la cotidianidad, desde la praxis del gestor y eso nos lleva a nosotros a que después de presentar tres proyectos entendemos que es una metodología MGA cómo podemos llegar a esas postulaciones. Y uno nos va buscando, como se dice ecologicamente, el quiebre a ese tipo de esquemas de presentación de proyectos. Así que ya después de tres proyectos rechazados por la gobernación del Cauca, mientras el museo seguía cayendo, se robaron el Picasso, el Museo de Greta, que fue un escándalo de proporciones monumentales. Y mientras eso sucedía, seguían rechazados los proyectos una y otra vez hasta que ya le fui cogiendo las claves a la presentación y ya uno sabe qué quieren las instituciones, cuál es el lenguaje canónico, por decirlo de alguna manera, que ellos quieren hacer un gran pique. Uno ya comienza a decantar ese lenguaje y logra que el proceso vaya consolidándose y los proyectos comiencen a ser valorados. Entonces, después de que se presenta el primer proyecto al Museo de Greta, para la recuperación del pueblo, logramos la primera fase de fortalecimiento de la institución, que fue la restauración de toda la casa, porque para nosotros había dos posiciones de Popayán. La primera era que el Museo de Greta se acabara y se volviera un colegio, porque decían que eso no le servía a la comunidad, que estaban pagando los servicios, que estaban pagando el agua y no tenía ningún sentido tener un museo operando en la ciudad por favor de esas condiciones. Hay que tener en cuenta que es el único museo de Popayán que depende de la alcaldía, es el único museo municipal. Y para completar, tiene el karma de ser un museo de arte. En una ciudad donde lo que más mueve es la Semana Santa y las tradiciones, pues, tradicionales, posecubinarias, posecubinarias valga la redundancia, pues que tienen eco en la ciudad. Entonces, un museo de arte moderno, ¿a qué le sirve? A una comunidad pobre, ¿para qué le sirve? A un proceso de paz, ¿para qué sirve un museo de arte? Entonces, todas esas preguntas se hacían en ese entonces y se siguen haciendo ahora. Y la respuesta fue resurgiendo a medida que se lo fue invirtiendo a esa institución cultural. Daba miedo entrar al museo porque uno temía que los pechos se pudieran caer, o sucedía ese cortocircuito y uno pudiera quedar víctima por hacer un incendio dentro de la edificación, una edificación tan antigua como esa, que ya había sido restaurada a raíz del terremoto del 83. En la primera fase fue la consolidación de toda la secundaria. Logramos salvaguardar la colección que está compuesta por casi 400 obras de arte, muy significativas. Aparte de Picasso, que es lo que todo el mundo busca, pero en realidad hay obras esenciales de Edgar Regret, de los primeros artistas hiperrealistas colombianos. Tenemos todo el tránsito entre la figuración y la extracción, muy bien marcada en las diversas piezas de la colección. Es una colección bastante significativa. Así que, a lo largo de la consolidación de la edificación, unos muros que estén impermeabilizados para garantizar que las obras no sufran por el efecto de la humedad que está marcada en el sector histórico de la ciudad, ya pasamos a la parte museográfica. ¿Cómo hacer que lo que narra el museo, que es arte moderno en una ciudad tan tradicional como Popayán, resulte atractivo? ¿Cuál era la solución? Pensar en una museografía, que es la forma en que nosotros presentamos las piezas a los visitantes y que resultan atractivas para ellos. ¿Cómo hacer que esa museografía fuera contemporánea y pudiera beneficiar a las instituciones educativas de base a la primaria, a bachillerato y a las instituciones de educación superior? Se trabajó con el Museo Nacional de Colombia en la segunda fase del proyecto, que fue con aproximadamente 65 millones de pesos. Nuevamente, por el curso CIVA, primero investimos 182 millones en recuperar la edificación, lo que fue la cubierta, otros 100 millones para consolidación de muros, casi 250.000 países, y ya entramos a lo que fue el año siguiente, comenzamos la conservación de museo en el año 2014. 2015, el proyecto de museografía, rechazado dos veces, insistimos nuevamente, se presenta a Gobernación y nos habló en el proyecto de museografía que por primera vez contempla una museografía incluyente en Popayán. Aquí se da el presentado que todos tenemos visión perfecta, escuchamos perfectamente bien y que todos caminamos igualmente. Eso es el error más graso que comete el museo cultural, pensar que todas las soluciones que planteamos desde la museografía son uniformes y que todos los ciudadanos, pues, tienen las mismas condiciones. Nos metimos, como se dice ecologicamente, en la vaca de obra de montar una museografía que permitiera percibir las piezas o los contenidos de las piezas a través de lenguaje al aire. Aquí eso era hablar de chiño, nadie pensaba que tenía una función en un museo con fiches en radio, pues, si tú no ves la pieza, ¿para qué vas a leer el título de la pieza si no sabes lo que tienes al frente? Yo había tenido la posibilidad de estar en el año 2005 en el Museo Nacional en una exposición que se llamó Sentir para ver. ¿Cómo poder sentir las exposiciones para poderlas ver? O sea, de la vida pedagógica del Museo del Louvre en París. Ellos nos enseñaron a los que estuvimos en esa experiencia a entender que todos los públicos son diversos y que la discriminación positiva, esto es pensar en un público que tenga imposibilidad de visión, por decirlo de alguna manera, otras personas que tengan movilidad reducida o diferente, en fin, todo ese tipo de posibilidades, pensar soluciones creativas audaces para un museo. Entonces, el Museo del Louvre, el Museo Nacional Francés, ya había pensado en eso desde los años 80 y trae esta exposición a Bogotá con copias icónicas de las obras más significativas para que las personas pudieran tocarlas y, sin necesidad de tener una visión perfecta, pudieran comprender a qué periodo pertenecen las obras, a qué artistas nos estamos refiriendo. Esas formas son formas románticas o son formas que están más entre la figuración o la estación. Entonces, fue una experiencia interesante y eso fue lo que quisimos traer a Bogotá después de esa experiencia. El proyecto se presenta, la Gobernación del Cauca nos responde que les parece que vale la pena más invertir nuevamente la infraestructura, seguir levantando muros y apuntando la edificación, que apostarle a una museografía que tal vez no haya resultado. Con un concepto que después emite el Ministerio de Cultura, logramos demostrarle a la Gobernación que el proceso sí tenga sentido, que sea importante generar discriminación positiva en los museos para que cada población de los museos no se quede siempre en la población tradicional, niños de familia infantil, no porque no sean importantes, son vitales, pero que no sean los mismos públicos de siempre, instituciones educativas de básica primaria, secundaria y universitarios. Entonces, cuando les mostramos que este campo de acción se podría abrir y que les permitía incluso llenar indicadores, tanto a la Gobernación como a la Academia, nos aprueban el proyecto, primero con un visto bueno el Consejo Departamental del Patrimonio, ahora les voy a hablar un poco de eso, de las fuentes de financiación para que ustedes conozcan el Consejo Departamental del Patrimonio, por donde las fuentes más actuales para orientar proyectos de arte urbano, museos al aire libre, centros de negocio histórico. Pero volviendo al tema del Museo Neguer, después de que logramos romper el paradigma de que los públicos no son únicos, logramos la apropiación de aproximadamente 35 millones de pesos para trabajar esa museografía diferenciada y entonces fue una experiencia estupenda. Trabajamos con la empresa Dado de Bogotá, que es la única empresa que está trabajando en la señalética en Braille para todas las estaciones de Transmilenio. Entonces, una señalética que piensa en cómo deben ser los colores, si tú pones una ficha en Braille cómo deben ser los colores de acuerdo a la intensidad lumínica del día. Entonces todo eso lo tuvimos en cuenta en el Museo Neguer, nos produjeron tres colores, unos colores de racota, uno negro y uno blanco, y con las condiciones del museo fue mucho más favorables blanco. Trabajamos las fichas y después tuvimos la primera experiencia con el Banco de la República, con la sala de lectura que ellos tienen para personas que tienen posibilidad de visión. Con ellas se trabajó y fue una experiencia que se adoraba como ellos valoraban que aunque no se pueda percibir la pieza, el hecho de saber que tenemos una naturaleza muerta, por ejemplo, o que tenemos un paisaje, qué sé yo, antioqueño frente a nosotros, si uno ha tenido la visión por un periodo de tiempo, uno puede relacionar el contenido de la obra. O sea, uno de los títulos ya nos genera una expectativa y este público pues ya se siente de una u otra forma comprometido con la institución y comienza a vincularse a la actividad cultural. En fin, eso fue una experiencia significativa. Las son las fichas que elaboramos esa vez con la Fundación Lado. Estaban 130 fichas por el orden de 5.300.000 pesos, pero la inversión valió la pena porque el museo ha seguido recibiendo grupos de personas con imposibilidad de visión que han estado acompañando con la experiencia pedagógica diaria de esta institución. Y nos enseñan que la segunda fase que tenemos ahora es llegar ya a las réplicas en una resina que es lo que buscamos, unas réplicas especiales para complementar esas fichas en el prairie y cerrar ese ciclo de una museografía incluyente. Eso fue por un lado, pero seguía el reto del Museo Enegred mientras generábamos espacios para la comunidad local, dos becas de apoyo desde el portafolio de estímulos culturales para que hayan exposiciones temporales en Museo Enegred. Logramos consolidar una sala muy pequeña en la Sala del Mundo Bosque de la Troya pero con unas condiciones de exhibición digamos dignas en un 70%, iluminación LED, extractores de aire para que la gente no se sofoque y las obras puedan apreciarse de forma adecuada y una adecuación física del espacio para que resulte atractivo exhibir. En la segunda versión de las becas para exposiciones en Museo Enegred la recepción ha sido muy positiva. Desde este momento tenemos una exposición en curso y muchos de los artistas que han ganado nos dicen nuestro sueño es exponer en la casa en que Edgar Enegred consolidó su propuesta estética y que en la misma alcaldía de Popayán puede entregar 4 millones 500 mil pesos al artista ganador para que pueda montar una curadoría sencilla, coherente con el espacio pues para nosotros ya es un signo de que se pueden hacer las cosas de que los recursos pueden orientarse a las verdaderas necesidades que tiene el sector cultural de la ciudad en una ciudad donde cada vez hay menos espacios de exhibición Unicauca tiene su sala contemporánea, la Fundación Universitaria está generando espacios y eso hay que reconocerlo, muy importantes pero Museo Enegred que es el museo de arte en la ciudad no tenía una sala temporal para exhibiciones Entonces mientras la curadoría, mientras la museografía está actualizada se consolida las becas de apoyo que ya llegan en este año a su segunda versión se reciben todos los proyectos, desde happenings, instalaciones diversas, videoarte, los formatos tradicionales acuarela, óleo, escultura, en fin, todo cabe en esa pequeña sala pero eso nos habla del dinamismo al cual están llamadas las instituciones culturales en una sociedad, en una ciudad un poco cuadriculada, por no decirlo de otra manera como es el ámbito cultural de la ciudad que siempre se está marcando pues hacia validar las expresiones artísticas que siempre ha sido validadas, a reconocer siempre a los mismos gestores a los mismos literatos, el mismo estilo de poesía, entonces no El Portafolio de Estímulos ha buscado precisamente generar, mostrar como vayan el diverso y de esa forma de entender la cultura, que la cultura es dinámica que siempre es la transformación y el Portafolio apuesta a esa transformación permanente pues de las posibilidades de creación e investigación en el ámbito cultural Poniendo al tema del museo, el Portafolio, como les digo, le dio vida los artistas pueden posicionarse en el espacio y interactuar con una colección significativa, como la colección del Negrete donde hay artistas tan importantes como Julio Lepar, argentino y poder exponer una obra junto a un artista de estos, un artista que está construyendo su proceso pues es algo que genera un aliciente y es algo importante para quien está en el proceso de consolidación de su obra Entonces el museo logra eso y ya sigue la demanda de la ciudad porque hay algo característico, y por fortuna lo es, del gestor cultural aquí en Bogotá, en donde quiera que sea las necesidades que siempre demanda el ámbito cultural son infinitas y siempre los recursos son escasos, entonces hay que hacer rendirlo poco por lo que se cuenta para ser coherente con esas necesidades y los gestores culturales de la ciudad, quienes están en el ámbito de la historia del arte que están en el ámbito de la curadoría, de la museografía seguían demandando que ya se tiene un inmueble en muy buenas condiciones creo que algunos de ustedes lo conocen ahorita sería bueno al final de la charla llegar una negociación para quienes no han entrado me interesa a las personas de Medellín, que no entendió el camino de algunos colectivos que no han podido visitar el museo, hacer al menos un recorrido en nocturno en ese momento el museo está por remodelación algunos abusos que estamos haciendo están cerrados esta semana pero me gustaría que ustedes puedan visitarlo y poderlos atender personalmente allá para que conozcan el sitio de que estamos hablando entonces les decía que seguía la demanda de que ya se tiene una planta física adecuada ya se tiene una museografía incluyente que no solamente debo aclarar incluyó fiches en aire para personas con una visión diferente sino también paneles informativos, una aplicación web en este momento pues los museos dependen mucho del desarrollo de las tecnologías de la información para atraer públicos y trabajamos en una aplicación que se llamó Museo Escopaya que se puede descargar rápidamente quienes tienen sistema operativo Android la pueden descargar y eso, Museo Escopaya permite conocer una aproximación a los museos desde los teléfonos celulares para conocer la red de museos con todas las actividades buquilarias que tienen pero también conocer piezas que se encuentran en la reserva de los museos y que no pueden ser exhibidas entonces, miren cómo se complementa una museografía fina como tener unos paneles, tener una ficha en play tener unas fichas en PVC totalmente dispuestas puede ir respondiendo a la necesidad de la curadora y el museo pero también, cómo complementa eso los apoyos multimediales en este caso, una aplicación web hace atractivo el recorrido hace que no sea perioso estar en las salas y permite profundizar, como les digo en piezas que no se encuentran exhibidas pero sigue la demanda del museo un museo que subió 30 años a la deriva o digamos 25 años a la deriva 20 años a la deriva con una administración municipal que no entendía qué era lo que tenía les parecía que son un poco obras bonitas pero bonito no es una categoría bonito no es nada bonito puede ser todo entonces ellos decían esto es bonito esto está allá pongamos a cualquier persona que lo abre ya no entendían la magnitud hasta que hubo un robo un robo fue lo que hizo reflexionar a la ciudad sobre el patrimonio que se encontraba en ese espacio pero ese patrimonio se fue deteriorando no había un conservador no había quien estuviera pensando en una política de la colección para garantizar con un gestante recursos para su manutención permanente su conservación preventiva y ya tenemos una casa muy bonita ya tenemos una museografía incipiente ya tenemos una aplicación web y ya tenemos unos públicos que están poseyendo al museo que están participando por ejemplo un artista que se apropia al museo de una forma literal es Benzo Quiñones con su propuesta de artista de la Universidad de Cauca con su propuesta del festival de arte indígena para el Quintilame interviene en la sala los indígenas están allá dialogan con la colección entonces esa es la razón de ser o ese es el deber de ser de un museo económico un museo que está presente en los conflictos cotidianos un museo que está abierto al debate un museo que está en transformación un museo que no está aquí lo sabe y que entiende que el patrimonio no es monumental que el patrimonio y la cotidianidad es lo vivo nosotros formamos parte del patrimonio entonces pasa que la colección se creó en el Sagrado después de toda la inversión que se hizo llevamos con el orden de casi 600 millones de pesos entre museografía y recuperación del inmueble sería la colección en estado deplorable o sea, verlo de que están en el museo en el Puerta Tricel dan ganas de llorar o sea, no va al museo de la apertura tampoco pues están no plus última conservación esas obras deben ir allá pero han tenido un trato mucho más digno que las piedras que han tenido que están en el Museo Negri que son 34 han estado expuestas a la humedad constante nunca hubo control de humedad dentro del museo por fortuna ahora lo tenemos tenemos desunificadores que están controlando la alta tasa de humedad que se ve en el sector histórico en las edificaciones pues de esta parte de la ciudad tenemos datalogas que mes a mes miren las fluctuaciones de humedad y nos permiten a nosotros saber cómo programar esos desunificadores y hacer que las obras de soporte papel no sufran tanto porque las obras sufren con esas fluctuaciones climáticas tan fuertes y sobre todo las que están acá tenemos condiciones de humedad hasta el 75-80% de humedad relativa y afecta las obras de una forma considerable entonces la idea es que los desunificadores estén controlando eso pero estamos controlando una coalición que ya venía con un deterioro pues digamos del 100% de la coalición el 70% está en malas condiciones entre una escala de 1 a 5 en estado crítico pues hay unas que están en 4 otras que están en 3 en fin seguía la demanda de por qué no se recupera la coalición y con docentes del departamento de artes plásticas de Unicauca se debatía tiene sentido resablar un egret tiene sentido tiene sentido minimizar el traselar que ha tenido una obra disimularlo o sea, si la obra se cayó o si la obra fue exhibida en malas condiciones si la montaron en un piallo para exponerla en pésimas condiciones en fabricadas hay que disimular eso eso no es el ADN de la pieza o sea, ahí nos está contando todo lo que le ha pasado a la pieza como las cicatrices que tenemos en el cuerpo las heridas los boletones o sea, hay que disimularlos pues para poder siempre estar en el estereotipo que todos somos perfectos es la pregunta que se hacían estos docentes algunos con los que hablábamos sobre eso y llegamos a la conclusión que no tiene sentido negar que esas piezas han tenido una vida dramática dramática como ha sido la vida en el museo sin agua alguna vez sin luz sin vigilancia con robos con todo lo que ha tenido no hay por qué disimularlos eso forma parte de esa historia vivida de una colección que es pública la única colección pública de arte moderno que tiene Popayán entonces acordamos que nos íbamos a llevar a una restauración en donde vamos a literalmente pelar las obras de Edgar Regret y darles los revestimientos de pintura de de pintura mate que tienen las obras de aluminio sino que queremos que esas piezas naden toda esa vivencia que han tenido esas piezas son un poco el ejemplo también de la improvisación de lo que ha sido la vida cultural en Popayán aunque han habido muy buenos propósitos por hacer más se termina siendo menos y esas piezas fueron exhibidas se las llevaban a las plazoletas de la ciudad de Lumpial las bajaba una auxiliar que con muy buenas intenciones quería transportarla pero se les caía entonces las piezas están abolladas rayadas están en condiciones serribles entonces se optó pues porque el proceso de restauración no va a ser 100% o sea no vamos a volver la pieza tal cual Edgar Negretuengas la sacó del taller en el año 80 las piezas van a pasar por un proceso de limpieza van a pasar por un proceso en que vamos a buscar los colores primigenios que Negret hizo pero no vamos a volverlas a pintar o sea vamos a conservar los colores para ver cómo los colores se han ido degradando en estos últimos 30 años eso va a ser elemento para los historiadores va a ser elemento para los críticos de arte para poder aproximarse a esas piezas y leerlas en el presente con todo ese trascenaje anterior pero como el museo le ha dado ya recursos para muchos para muchos y muchos valga la redundancia también 600 millones son solo un museo no, créanme que eso es poco para los retos que tienen y seguimos insistiendo como bueno historios culturales tercos hasta la saciedad o que lo dijeron no tiene sentido seguir restaurando más allá eso ya démosle a otras instituciones pero si hay una institución que lo necesita y estructura adecuadamente un proyecto pues por qué no darle el recurso justo todos concursamos en igualdad de condiciones si tu estructura va en un proyecto pues tú tienes que aprender a hacerlo bien y el recurso se va para que aunque se ha ganado otras posibilidades lo estructura bien demuestra que está invirtiendo bien los recursos y hay que otorgar ese acuerdo entonces logramos ya después de dos veces nuevamente recetar proyectos al recurso CIVA de la Gobernación del Cauca el sueño del museo tener la colección pasar por un proceso ya de conservación entonces ya la iglesia cumplió 97 años de su fallecimiento el 11 de octubre la alcaldía ya hizo público el comunicado en donde le informamos a la ciudad que después de todos esos avantares que hemos pasado vamos a pasar por el proceso de consolidación que vemos que es posible denominar así de la colección vamos a restaurarlo vamos a hacer conservación preventiva en 34 obras del maestro del Carnegie del periodo 1944 a 1990 75 obras en soporte papel tenemos grabados tenemos serigrafías documentos históricos cartas de Simón Bolívar de Fernando VII del arzobismo bueno de diversos personajes históricos de la vida nacional que forma parte del acervo histórico de Gustavo Negri y también el estilo de la cultura Paracas en fin o sea una colección que es muy diversa por eso la denominamos colección histórico-artística pero que entraña unos horizontes únicos de cómo se consideraba en un momento específico cómo lo considería Negri y cómo Negri como curador identificó unas piezas las ubicó estratégicamente en unos salones y en honores de esfuerzo tanto del artista promotor que fue Negri como de una ciudad que de pronto no entendió en un momento la importancia del museo y que ahora sí lo entiende y que habita el museo y que lo hace memoria viva hemos logrado la aprobación de este proyecto por el orden de 100 millones de pesos vamos a comenzar a ejecutar en aproximadamente un mes la magia de este proyecto es que va a ser de cara a la ciudad va a ser de cara a la ciudad como ha sido todo pues en el museo siempre que se han aprobado recursos y es una buena lección para el sector cultural hay que negociar con la gente los presupuestos no se definen únicamente en los escritorios del burocrata público sino que hay que explicar a la gente en qué se han invertido y qué garantías dan quienes formulan sus proyectos de que las metas y los objetivos se cumplen como están establecidos las dos fases previas se han hecho con socialización a las teorías históricas del sector histórico se les dice siempre las teorías cívicas perdón del sector histórico se les muestra el presupuesto se les dice esto va para cubierta esto va para reparación hidráulica esto va para toda la parte de electricidad y la gente sabe y tiene la certeza de que el 600 millones no se difumina al criterio del director o de cualquier persona x o y sino que la plata se está invirtiendo y eso genera confianza y hace que la institución se gane a precio de la comunidad porque los procesos se hacen de cara a ellos y no se los invita al cóctel final sino que en el primer momento se les pone el casco para que puedan ingresar a la edificación y ver cómo se están modificando los números cómo se están arreglando las cubiertas y eso pues esa es la función de un museo público un museo pues que dialoga con su comunidad y que trabaja en la mayoría entonces ya se cierra el ciclo de intervención del Museo Negrete y la restauración va a ser de cara o los procesos de conservación van a ser de cara a la comunidad vamos a hacer un cronograma de visitas con las universidades con la mesa de arte urbano en fin con esta red con todas las personas que están en el ámbito artístico para que puedan conocer cómo la restauradora y su equipo van a intervenir una pieza de yeso del año 1944 qué tipo de tratamiento científico se debe dar a esa pieza cómo se restauran los documentos históricos del año 1766 por ejemplo entonces esta información es útil y va a enriquecer el ámbito cultural local porque creo que es al final el proceso de restauración en un museo de la ciudad que se hace pues con público ahorro la gente va a estar visitando la institución y van a poder apreciar pues todo este proceso la idea es que para la Semana Santa 2018 con la tercera edición del portafolio de estímulos que arrancará mucho antes de lo que haga el cabeceán con todos los problemas administrativos que tiene la academia tengamos colección restaurada como le digo muy significativa tengamos ya las primeras exposiciones de artistas locales financiadas por el portafolio de estímulos en la sala del mundo mosquera troya y los procesos que vamos a realizar en 2018 con víctimas para los museos es trascendental tener un espacio claro en este proceso en estos procesos de post conflicto entonces el museo de la iglesia va a dar un papel importante en esa consolidación que es a nivel urbano de estas propuestas de post conflicto y todo el 2018 estará concentrada en su infraestructura y su capacidad instalada a brindar apoyo en este tema entonces grosso modo ha sido ese ha sido el trabajo que se ha realizado desde la institucionalidad yo estoy hablando hoy como alcaldía como coordinador de cultura eh hemos tratado de hacer las cosas lo que vamos a hacer el compromiso es con la ciudad más con la propia administración es con la gente porque más allá de los funcionarios pasados quienes sean con enlace un museo que no tiene una colección en condiciones adecuadas o un museo de rompera llenando las expectativas de las nueve comunas de la ciudad pues eso nosotros queremos atraer esas deudas y hacer que el museo en realidad cumpla esa misión de cara a la ciudad entonces esencialmente ha sido el proceso nosotros hemos sido una fuente de financiación les hablo para que ustedes conozcan a dónde apuntar a dónde enviar proyectos desde el ámbito de la de la gestión cultural local y la fuente de financiación nacionales e internacionales aquí quería compartirles algo que es importante todos los que están en el ámbito de la gestión cultural sabemos que no existen estructuras y métodos establecidos para hacer un buen o un mal exocultural exocultural en su mayoría del país es un exocentráfico que ha surgido pues el traslado como decíamos de su trabajo y es importante tener en cuenta que para el ejercicio o la implementación de modelos de exocultural no existen metodologías únicas los modelos pueden ser generados e implementados a partir de las dinámicas y condiciones propias de cada caso en el caso del museo de la iglesia no había nada nada era nada el museo de la iglesia estaba cayendo no había posibilidades nadie creía en la posibilidad de que el museo viviera y lentamente se fueron buscando las vías y eso se construye unas vías que nos lleven a resultados concretos van su ingenio explorando y buscando respuestas precisas a los problemas exactos que se van dando infraestructura gestión de públicos difusión de la institución en fin entonces cada proceso de edición cultural parece dinámico y como lo trato de materializar aquí pues responde a las necesidades propias de una institución el museo forma parte del sistema municipal de cultura de Popayán que es se realiza lo que es el sistema nacional de cultura de Colombia encabezado por el ministerio de cultura el de la institucionalidad con todas las dimensiones que tiene patrimonio artes audiovisuales en fin artes que está audiovisuales por la parte de artes poblaciones bueno todo lo que tiene el ministerio tenemos el sistema municipal de cultura decantado a lo local y es la institucionalidad cultural con la secretaría la coordinación de cultura los programas que tiene y las instituciones que presentan eso a nivel del municipio son pocas las las instituciones pues municipales como tal que alimentan el sistema desde lo público la propia secretaría la coordinación de cultura el consejo municipal de cultura que está en este momento proceso de elección el teatro bolívar un teatro popular importantísimo con el cual vamos a hacer una alianza con la vice-rectoría de cultura de unicauca para que se lo apropie dependencias o instancias como la facultad de ciencias humanas y sociales el departamento de artes plásticas porque es un teatro subutilizado en unas condiciones técnicas nefastas ahora le vamos a invertir 150 millones para consolidar la parte de iluminación sonido cambios y dietería que está bastante deteriorada y poder tenerlo al servicio de la comunidad local focalizado en la población de unicauca y en la población de las comunes entonces el campo unido formar parte de ese sistema nuestra función de GREP y la próxima biblioteca pública municipal que tendremos allá que será un imán para las iniciativas de arte urbano que tendrá la ciudad que es la nueva biblioteca pública municipal de Opañal Opañal en la ciudad culta de Colombia la ciudad procera no tiene una biblioteca pública municipal y por fin la va a tener después de 5 años hemos venido trabajando en el proceso de creación de la biblioteca quedó fuera del sector histórico para la fortuna de todos porque todas las instituciones culturales de la ciudad emblemáticas están focalizadas acá la idea general descentralización de esas instituciones y pasó a la Comuna 2 una Comuna 2 que a futuro será una alcaldía local de Opañal donde están los barrios los grandes, Belo Horizonte, La Paz, Villa del Norte unidad en Villa del Norte la nueva biblioteca pública de la ciudad jugará un papel trascendental porque a partir de ella surgirán entre 2018 y 2022 bibliotecas satélites que estarán en las nueve comunas incluyendo bicicletas que serán también bibliotecas un proceso que quiera apuntar al secretario de gobierno un bus que será una biblioteca también con la que tiene la Fundación Universitaria de Opañal buscada por todas las comunas para incentivar los actos de lectura en fin entonces el Sistema Municipal de Cultura es dinámico pero no tendría sentido sin las redes de base si las redes de base con las redes de arte urbano como las redes de cocinas tradicionales todas esas redes que están en lo cotidiano que son evidentes de la experiencia local son las que alimentan y dotan de sentido al Sistema Municipal de Cultura porque las leyes están ahí flotando o sea simplemente están en un espectro pero las leyes se convierten en vida y cumplen una función cuando las personas demandan su aplicación y demandan que esos presupuestos sean aplicados o sean invertidos a lo que debe ser lo que la ley estipula ahí es donde el Consejo Municipal de Cultura donde la red de arte urbano donde las mujeres que forman la mesa de cocinas tradicional es un papel trascendental porque nosotros desde la institucionalidad podemos marcar unos derroteros para la inversión de recursos pero ustedes son los que saben en que realmente se deben invertir en las cosas por eso el Consejo Municipal de Cultura es vital y yo quiero hacer desde llave de la carrera nuevamente es invitación a que la red de arte urbano esté representada en este consejo porque a 2018 llegan rentos muy grandes tenemos desde la Secretaría todo el proceso de fiesta de Reyes redimensionar la fiesta de Reyes borrar una lechada de agua borrar una lechada de colores que la gente tiene que quedarse y cerrar en sus casas redimensionar esa fiesta en eso necesitamos la red de arte urbano con posibilidades que generen dinamismo a la fiesta de Reyes que sea otra cosa que sea una explosión cultural en realidad y que pase pues únicamente desde la parte de que incluso el color le toca poner una tarima y todos nos emborrachamos y sacamos la fiesta hay que pasar ese esquema tradicional de esa fiesta popular a una fiesta mucho más incluyente y estamos trabajando en ese proceso tenemos también Nicolina Castro la gran feria internacional de artesanías hay también las redes locales tienen mucha interés tenemos esta versión de Nicolina Castro 1 y 2 de diciembre y esa red de las convocatorias tanto para la fe de Reyes como para Nicolina Castro y todo lo que se viene con el tema de los conflictos liderados por Secretaría de Gobierno que ya está andando obviamente y Secretaría de Deporte y la Cultura pero para que ustedes puedan ser escuchados en la institucionalidad no vas a comandar una carta que seguramente nadie responderá y así son las cosas se necesita hacer presión a la institución de los consejos y el Consejo Municipal de Cultura por ley entre el 97 del 97 que la ley general de Cultura debe ser escuchado por las institucionalidades el alcalde debe escucharlo los secretarios de Cultura deben escucharlo los coordinadores de Cultura deben escucharlo y eso hallará camino hacia un presupuesto participativo del poco presupuesto que tiene la cultura que es del orden de los 2.800 3.000 millones de pesos es muy poco porque eso equivale el presupuesto del portafolio de estímulos de Santiago de Cali para un solo año nosotros con eso financiamos museo bibliotecas estímulos contratación de todo el personal y eso es un poco pero lo poco que hay de invertirse bien y es la invitación a que ustedes estén representados en la mesa en este Consejo Municipal de Cultura para que lleguen sus necesidades ahí a este espacio y nosotros podamos generar una experiencia de presupuesto participativo de acuerdo a esos requerimientos puntuales que ustedes harán en las diversas pensiones que tendrá el Consejo a partir de 2018 bueno aquí hay más sobre toda esta operatividad de los consejos pero yo quiero ir a lo que muchos como coordinador de Cultura hay mayor reto y la parte más triste para mí es que lleguen los colectivos culturales más allá del portafolio de estímulos que escriben el proyecto está mal enfocado el rubro no da para la necesidad que ustedes tienen y le interesa conocer muy bien las fuentes de financiación que tenemos en el ámbito de la cultura tanto las públicas como las privadas y las más atractivas son las fuentes de financiación internacional las fuentes tradicionales la estabilidad de la cultura que es por lo que financiamos todo el ambiente cultural en Colombia en las alcaldías en los departamentos y en los distritos especiales eso es un carrefrazo que vale la pena encontrar ahora es una de las fuentes la fuente principal pues son es la fuente estabilidad de la cultura de ahí salen las becas que ustedes ganaron algunos de los de la venta urbana con la que han podido financiar esos proyectos nosotros cogemos esos recursos ese impuesto que le hacemos pagar a los constructores de obra pública por allá que es muy poco del 0.5 a supiéramos llegar al 1.5 2018 y con eso estamos financiando todo el portafolio de estímulos es un dinero que se le entrega al sector cultural que por méritos accede a ese rum y puede desarrollar pues su accionar cultural por toda la ciudad la meta es que a 2018 de 157 millones logramos llegar casi a los 180 y al finalizar la administración vive el cambio del alcance de San Cristian lleguemos casi a los 250 millones en el portafolio esta es la principal fuente directa que tenemos en este momento para los usuarios culturales de por allá cuando abre el portafolio en 2018 estamos esperando abrirlo a finales del 20 de febrero de este año las contrataciones se iniciaran rápido para que podamos garantizar que haya personal trabajando en este proceso pero hay otra fuente de financiación para los usuarios culturales bueno este es nuestro portafolio que ya todos han conocido tenemos también las estampillas las diversas estampillas aparte de la acrocultura tenemos bueno decíamos que tenemos la fuente de telefonía móvil los impuestos a consumo ahí si los usuarios culturales y las redes tienen mayor dificultad de vincularse porque están orientados en el apito de la cultura digamos con 70% hacia conservación del patrimonio cultural local intervención de iglesias patrimoniales museos archivos históricos en fin esta es una fuente importante sobre todo para el sur cultural que está trabajando diariamente por garantizar que estos bienes inmuebles puedan permanecer en el tiempo el portafolio y ya vamos a las fuentes bueno aparte de las fuentes locales que son los portafolios de estímulos que son esas estampillas tenemos también las grandes fuentes nacionales que ya todos la conocen concertación nacional que es un rollo presentarse a concertación porque nunca nos dan el presupuesto que esperamos pasamos un proyecto de 45 millones y obtenemos 12 pero lentamente se van posicionando las propuestas uno aprende la metodología y logra año tras año romper el ídolo como se dice en la ISO cultural y poder ya acceder a los montos culturales de quienes recuerdan las curvas departamentales de valiosos de proyectos y eso tenemos concertación nacional y tenemos los estímulos nacionales que son estímulos pues muy significativos porque son un monto nacional liderado por el inicio de cultura a cuartes de lo local se puede acceder por esas fuentes de financiación nacional y finalmente ya para cerrar les quiero contar de las fuentes internacionales estas son las últimas las obtuve en la oficina de cultura y participación ciudadana de Antioquia y estas son las más atractivas porque son proyectos que en realidad están dando resultados quienes se han postulado pues han visto como sus proyectos se materializan fuentes internacionales de financiación o cofinanciación está pues la de la UNESCO que UNESCO entra nuevamente en crisis con la retirada de Estados Unidos ya había sucedido en 2011 ahora los montos para América Latina comienzan a bajar pero la convocatoria buena viene a 2018 y estará disponible quienes quieran con mucho gusto le daré esta presentación están los enlaces los teléfonos de contacto para saber a dónde pedir información para proyectos de patrimonio y diversidad cultural proyectos como los que lidera la red de alto urbano cabería pues en ese ámbito de la diversidad cultural y son montos entre los 200 mil dólares y los 500 mil estos son puntos muy grandes apalancados por ONN instituciones a quienes se les desembolsa recursos para garantizar una ejecución idónea tenemos también la fundación que esta fundación lidera procesos de conservación y de capacitación de restauradores y de conservadores sobre todo en América Latina con ellos está trabajando una experiencia que se va a implementar en Beijing a partir del 2 de noviembre que es el encuentro del museo del museo imaginado cómo pensar los museos de forma dinámica atractiva los 5 continentes van a estar hablando de eso y la financiación entra también a través de instituciones como esta fundación norteamericana aquí entran procesos de patrimonio y diversidad cultural el objeto financia la capacitación de conservadores latinoamericanos en el extranjero y proyectos de restauración en Latinoamérica tenemos también la agencia española de cooperación de agencia de operaciones internacionales de desarrollo gracias y esta agencia busca impulsar el papel de la cultura el conocimiento en el desarrollo presentando especial atención al fomento y al respeto de la diversidad cultural esto es del gobierno español siempre tiene unos programas muy estrictos de apertura y cierta como la mayoría de convocatorias internacionales aquí están los datos de contacto para quienes quieran consultar cuáles son las condiciones tenemos bueno tenemos hay también que es otra fuente para presentar proyectos estos proyectos son tanto para patrimonio como diversidad cultural tenemos también el que enfocar la libro americana de ciudades para la cultura está enfocada a las artes en general tanto arte urbano como creación para juradurías localizadas en fin esta propuesta también la tenemos acá ustedes podrán consultar cómo acceder a estas fuentes nuevamente la Agencia Española de Cooperación por acá tenemos la Cosmería de Cultura de Andalucía España también que apoya procesos en América Latina Corporación Latina de Fomento y Dirección de Desarrollo Cultural y Comunitario Sinergia Fondo de Fomento Audiovisual de Centroamérica y del Caribe los fondos de la Unión Europea para financiar propuestas todo esto puede sonar un poco crítico o sonar un poco chino pero lo que nos debemos invitar también desde la alcaldía es que con todas estas posibilidades se las dejaré acá también tengo un impreso para quienes quieran consultar los links hay una oficina de cooperación internacional en la oficina y en la nación de la alcaldía local aquí por allá ustedes pueden acceder a esta persona encargada de sus proyectos internacionales y presentar propuestas es insólito que nosotros desde la Secretaría de Fuerte y la Cultura tengamos que estar pensando bueno y ahora ¿qué vamos a presentar? ¿qué se nos ocurre? o sea si los profesores culturales siempre están en la dinámica de estar tocando las puertas de la administración y mostrando cuáles son las necesidades de distancia sobre el consejo o mediante oficio están siempre intensamente demandando qué es lo que se requiere nosotros podemos servir de puentes con la oficina de cooperación internacional para que estos proyectos se formulen en las medidas metodologías y ustedes van a beneficiarse con propuestas concretas auspiciadas por gobiernos del exterior para lograr procesos de transformación urbana en la ciudad en la ciudad entonces son muchas posibilidades la en la ciudad de la intervención es no temerle a la institucionalidad siempre hay una gran desconfianza desde el sector cultural con respecto a la institucionalidad nunca apoyan siempre están cerrados ya nadie nos escucha hay que saltar esas ideas preconcebidas que suceden el objetivo lo general es así pero créanme que nosotros desde la coordinación de cultura municipal en equipo por ejemplo Camilo López está apoyando el tema de la red de arte humano desde la propuesta de cultura ciudadana desde el tema de cultura ciudadana nosotros tenemos otra forma de percibir las cosas y no tenemos un compromiso político o sea nosotros no estamos aquí por hacer votos ni por invitarles a ustedes a que aporten una candidatura a departamento o presidencial no nos interesa nosotros no llegamos por política de la candidatura nosotros llegamos por el que hace el cotidial y nosotros eso es lo que le transmitimos a los colectivos con los que trabajamos y con los que estamos comprometidos en el día a día entonces hay que romper ese miedo a las obligatorias locales a las fuentes de financiación ser insistentes con nosotros de pronto si estamos bastante ocupados nosotros siempre en un espacio para sentarse a charlar sobre estas posibilidades y bueno están las cartas sobre la mesa depende ya de los gestores de base aprovechar estas posibilidades y hacer que esos sueños que esas ideas que esas iniciativas se puedan materializar y nos vamos ver una compañía más diversa más incluyente no solamente larga sino una ciudad multicultural polifacética en donde todos cabemos desde nuestra familia esa diversa forma de entender la vida y donde los recursos públicos pueden distribuirse de forma equitativa pues para todas las necesidades que el sector cultural tiene esencialmente es eso no sé si alguien tiene una pregunta cuando me ayude el curso si están mis posibilidades responderé gracias la pregunta en cuanto a el Consejo Municipal y que dio su conformación como se va a dar la realidad bueno Consejo Municipal de Cultura después de las críticas muy pertinentes que hicieron al proceso que estábamos implementando para la elección del Consejo respiramos profundo para poder hacer las cosas bien y concluimos que había quedado tratando todo entonces estamos haciendo un llamado Julián Menezes que es el funcionario que está a cargo de promulgar el Consejo está haciendo un llamado a todos los gestores culturales para que nos evidencien que quienes se postularon por cada área artes visuales o artes plásticas patrimonio cultural población afro LGBTIQ todos los que se han presentado demuestren que ustedes no se presentaron porque sí se me ocurrió a mí presentarme porque soy el mejor que hay un debate interno entre cada uno de los sectores demostrando que tú eres la persona escogida para representarlos y que hay un consenso nosotros no podemos volver a caer en el error de siempre elegir a los mismos gestores que no van allá por apoyar a su sector sino que van a apoyar la fundación que los presiden la corporación que los presiden y que lo único que buscan es sacar de plata a la administración para fortalecer su propio proceso hay que romper eso eso no puede seguir sucediendo y por eso necesitamos que por ejemplo la red de arte urbano que ya tiene su obligado porque ellos van por aplicación apoyen la consolidación del consejo y los que sí tienen que pasar por debate que son por ejemplo artes plásticas nos manden el acta en donde sería decir el día tal para lo menos el tal lugar evaluamos qué función tiene para nosotros estar representados en el consejo que ganamos con eso y mostrar un apoyo a por lo menos de 5 o 10 personas que se han firmado las actas con fecha de la cual se debatió y porque ustedes consideran pertinente tener un representante del consejo la oficina de precios y comunicaciones de la alcaldía a partir de la semana entrante va a comenzar los invitados a que estén atentos a las redes sociales van a comenzar a volver a invitar a quienes no han actualizado esa postulación a que nos manden ese documento y ya vamos a fijar quedó para el 14 de noviembre la elección de los nuevos consejeros de este Consejo de Cultura Municipal va a ser en el Teatro Libre nuestro Teatro Popular va a ser una elección de 8 de la mañana a 4 de la tarde pero antes del 14 todo el equipo de Cultura conmigo a orno va a estar visitando los sectores ahí es donde vamos a tener que negociar las fechas y los horarios que ustedes puedan para contarles por qué es importante también formar parte del Consejo cuáles son los derechos y los deberes de un consejero de Cultura y en qué necesitamos nosotros que ustedes nos apoyen en el resto del Consejo en este momento presupuesto participativo para invertir los recursos y frenar la politiquería en la distribución de la plata que no sea el proyectico del concejal que no sea el proyectico de tal o x no que sea el proyecto de vida social que se quema en las pestañas en los barrios en las comunes y que está ahí generando cultura para su entorno eso le interesa a la actual administración y por eso tenemos que generar esa posibilidad de presupuesto ahí entra el proceso es vital rediseñar el portafolio de estímulos hay becas que no surgieron efectos necesitamos que ustedes que son los que le marcan el curso de la cultura desde sus diversas desde sus diversos ámbitos nos digan qué hay que reformar qué montos hay que subir qué becas hay que eliminar qué nuevas becas fotografía qué sé yo hay que incluir todo eso tenemos que analizar porque ya tiene que dejar de ser la secretaría la única que piensa en eso por eso el consejo va a tener un papel de la secretaria en eso y lo otro que el consejo tiene también un papel ahí clave es abrir espacios para hacer mucho más dinámicos los eventos de ciudad fiesta de reyes policía Nicolina Castro congreso gastronómico de Pocayana procesos que de pronto son muy elitistas y que hay que aterrizar porque es plata pública la plata pública no puede ser elitista es plata de todos entonces hay que aterrizarlo para que en realidad sean operativos y cumplan las expectativas y todo eso ha pagado al plan de escenar de cultura Pocayana no puede seguir ah hicimos una exposición un concierto en Parque Caldas hicimos una conferencia o sea Pocayana tiene que responder a un plan de escenar de cultura que ya está establecido diseñado por consultores de la Universidad de Cauca a través del Alicerectorio de Cultura un plan que hay 10 años marque las inversiones marque las apuestas y marque los retos de la cultura local y eso se logra conociendo a ustedes como consejeros que les queden elegidos conociendo de que se trata esa propuesta presentada por la Universidad de Cultura pagada por la alcaldía ellos fueron las personas que les pagamos para hacer ese plan ellos estuvieron en las comunas estuvieron en las meredas fue en un proceso social grande detrás de ese plan medicinal no hemos querido comenzar a implementar hasta que el nuevo Consejo Municipal de Cultura esté posesionado y nosotros no les entregamos una camisa de fuerza si les entregamos el plan municipal de cultura diseñado como estado se van a decir no ya no tienen las cartas del juego es injusto ya está todo preestablecido nosotros queremos cuál es el plan analizaría qué se puede mejorar qué es susceptible de ser eliminado o qué ámbitos hay que actualizar entonces es una misión grande la que tiene el consejero sobre todo porque es un trabajo a dolores al consejero no se le paga es la vocación de servicio la que el consejero tiene que lo hace y asesinar sesiones seriosas aburridoras de pronto pero que obtienen resultados concretos para sus comunidades entonces hay que tener ánimo ese proceso y no de fallecer y ya prontamente lo estaremos llamando para que ustedes puedan entrar a formar parte de ese proceso del consejo municipal de cultura ¿qué pasa con el sector privado en términos de las industrias culturales y los servicios culturales asociadas en el centro de la arte hay un programa de financiación de establecimiento no tanto por la venta o por el estímulo sino que en cierta medida el mercado también se ha movido como parte de esa organización si pues bueno el tema de los emprendimientos culturales no está liderado propiamente de la Secretaría de Deportes y la Cultura nosotros tenemos una oficina de emprendimiento de la administración municipal y esa oficina de emprendimiento está depende de la oficina asesorio de prevención lo tenemos claro en la alcaldía y el alcalde lo tiene claro y eso hemos escuchado muchas de las reuniones que hemos sostenido es que la famosa economía narana que hoy por hoy pues está dándose pela en los en el ámbito cultural nacional e internacional y que está moviendo las economías de México de Estados Unidos sobre todo ya no se entiende en una forma de hacerlo de la vista gorda y eso no nos corresponde a nosotros desde Cultura obviamente tenemos el compromiso de fortalecer puntualmente las becas las becas de apoyo pues para las diversas de diversas líneas creativas a nivel cultural local pero emprendimiento si tiene ese proceso hacer que la cultura debe ser un apostolado mal llamado así que siempre tira pérdida y que genere emprendimientos precisos que sobre todo no sean de momentos sino que se proyecten en el tiempo para que haya algo que evidencian y que beneficie a comunidades específicas en momentos específicos yo no como le digo desde la coordinación de Cultura no estamos liderando específicamente el tema pero si anuncio que es el compromiso que tenemos con el alcalde que para 2018 va a haber una beca para emprendimientos culturales de largo aliento que esa beca tendrá una singularidad quien se gane la beca en 2018 tendrá la posibilidad de si su proyecto fue exitoso apuntalarlo con recursos a 2019 y 2020 o sea va a ser el único proyecto que no se puede volver a presentar si está apretado porque nosotros entendemos que las iniciativas de economía larga no pueden limitarse a una ejecución de una beca o sea los procesos de creación audiovisual los procesos de posicionamiento de marca en fin llevan mucho trabajo y muchos recursos y para que eso pueda dar un resultado necesitamos pues que por lo menos 2018 2019, 2020 en estos proyectos les vamos a inyectar recursos a tres años para ver que de ese portafolio de signos surge un emprendimiento cultural real entonces para eso vamos a negociar con emprendimiento para que esa beca tenga razón de ser y quede muy bien estructurada porque para llegar a esa beca tenemos que marcar una trazabilidad y ver exactamente qué está pasando en ese ámbito de la acción de las empresas culturales en la ciudad y con base en eso ya pues lanzarla pero es compromiso de la administración vive el cambio y estamos en ese proceso pues de lanzarla hablo de la parte cultural ya para profundizar más en este tema yo le invitaría a que usted se documente con la empresa la oficina de emprendimiento de la alcaldía que está en el rincón payares y con el secretario de planeación municipal quien sé que está muy comprometido con este tema a nivel local Bueno, muchas gracias Oscar por tu participación en el Congreso de Arte Urbano hacemos una aclaración de la alcaldía y de la alcaldía que está en el lugar del día de la alcaldía el ritmo el día